¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién empieza? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Más que una pregunta es una observación que por supuesto no habrá las conspiraciones pero creo mucho que para combatir todo ese tipo de cosas hay que ser tremendamente riguroso entonces, quería hacer dos observaciones una, el 747 que van a fumigando no es un truco de Photoshop existe, que pertenece a una compañía que se llama Evergreen International Aviation y de hecho ha estado participando en los incendios de Cuenca aquí, o sea que existe, no es un truco de Photoshop y otro, que para producir, sí, de las primeras... de hecho, tienes un monte... en la página de Evergreen Aviation el Evergreen International Aviation sale no es verdad no es un truco de Photoshop que no te diga que no sea verdad que existe un avión que haga eso ese, no o sea, justo ese que está saliendo es un 747 lo puedes comprobar ahí sí, sí, sí pero me refiero que este avión justo no es el que está tirando ese avión es un montaje en definitiva es que no tiene ninguna abertura simplemente, vamos a ver el agua sale mágicamente tras pasar el fuselaje vamos, te enlazo te enlazo que pongas información sobre Evergreen International Aviation y tienes toda la información del mundo sobre ese avión pero hay uno además tenemos costes de operación bastante altos pero bueno yo te he dicho esta foto esta foto estupendo es absolutamente fácil porque si no el agua y los 23 son mentira entiéndeme que lo que te estoy diciendo es que creo que los argumentos para combatir este tipo de cosas tienen que ser muy sólidos no pueden quedar restricios es a lo que voy y luego también que respecto a lo del JAR evidentemente el JAR es mentira pero para provocar grandes efectos no hace falta potencias muy altas hay una cosa que se llama resonancia mecánica por ejemplo todos conocemos el puente del Tahoma que se hundió con una fuerza relativamente pequeña gracias a la resonancia mecánica entonces es muy importante que estas cosas no dejan este tipo de ejercicio porque si no puede parecer que todo esto no es ni más ni menos que parte de la conspiración para intentar encubrirlo ni más ni menos gracias ¿alguien más? ¿que da una pregunta? ¿un comentario? yo te voy a preguntar yo te voy a preguntar hola 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 mi pregunta es de tantas conspiraciones que has visto de estas que has investigado ¿cuál es tu explicación tentativa de por qué la gente emplea tanto tiempo en construir estas historias? es complicado no lo sabemos vamos a ver las conspiraciones existen otra cosa es que hay conspiraciones que el problema es que intentan explicar de una forma bastante bastante complicada yo no sé por qué le gusta a la gente el mundo de fantasía por qué le gustan estas teorías tan elaboradas no lo conozco y el mecanismo necesitaríamos un psicólogo no lo dijera ¿no te lo has preguntado? la verdad es que no yo es un mecanismo pero le conozco de dónde viene yo a veces me sorprendo de lo que quieran a contestar algunos para intentar identificar cosas sobre todo cuando le explicas algo ellos te dicen no, es que han puesto explosivos pero perdona es que delante hay gente tenemos dos cámaras filmando está por parte lo ha hecho de noche es que no pero está la Guardia de Seguridad está en la conspiración y construye una teoría que se va complicando de una forma que al final algunas son bastante bastante complejas pero bastante que tienen un montón de niveles por qué lo hacen y cómo lo hacen y la verdad es que lo desarrasco tampoco le acabo de ver el interés perdón que tampoco le acabo de ver el interés de saber por qué lo hacen la gente que las construye clarísimo porque eso apunta a que hay un mecanismo en nuestra cabeza que tenemos una tendencia natural a hacer eso o sea no os acordáis de la charla del que vino a hablar de los sesgos cognitivos que hablaba de la explicación evolutiva de por qué vemos patrones donde no los hay pues esa es una explicación que tiene mucho interés para mí ¿estabas? 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 lo que acabas de decir de añadir datos y datos y datos y datos y datos no es tan sencillo como que si metes suficiente información al modelo puedes explicar contigo que esa es otra forma de verlo también tiene su interés sí, pero es un análisis paralógico racional no es irracional y no es una observación directa no es lo mismo un pensamiento mágico que un sesgo cognitivo de montar una teoría que es complicada que es arrendicada pasa por una racionalidad a lo mejor desviada pero lo hacen no es una información directa no es observación resultante no creo que una pareidolia te lleve a una teoría sobre la conspiración para matar a alguien tiene un pequeño salado mecanismo no lo sé algún psicólogo en la sala que lo explica pero ahí me pierdo bueno, antes de preparar un poco después ¿Algún comentaré más? ¿Algún comentaré más? que si es verdad que hay un gobierno mundial que un amigo me dijo que sí esa es una de las conspiraciones que hemos tratado es de las famosas que se llama The New World Order que es un gobierno mundial en la sombra que nos quiere nos quiere gobernar a todos además eso se relaciona con la crisis económica nos van a hundir va a salir el amero y todo eso es una nueva moneda y detrás están los masones y los Illuminati es muy complicado ¿qué ocurre? que cuando una explicación es tan compleja lo normal es que no funcione o sea, frente a que los gobernantes que tenemos son una mierda son unos gobernantes nulos que eso lo veo yo creo que se observa y es así un gobierno mundial en la sombra no, si es que no basta con Rajoy aquí no lo necesitamos esto es de mi cosecha pero creo que no es conspiración es que ya sea así de malo o al menos yo lo veo y el de Quintos que va a participar con el Bilderberg otro que te digo no es una conspiración pero que nos quiere hundirse una cosa más has explicado muy bien las características los patrones que son comunes a muchas o todas a estas conspiraciones ¿tienes algún patrón también que nos hable de cómo crecen se desarrollan se reproducen y se mueren las conspiraciones? si es que hacen eso pues no y lo más orgulloso es que las conspiraciones no mueren lo vamos a... aquí es que parece como los creyentes en las conspiraciones muchos de ellos se lo toman como una especie de feo realidad y el que cree en una cosa es complicadísimo convencerle de lo contrario de hecho no quieren atender a otra cosa que la idea que tienen hay muchos de ellos que son absolutamente creyentes por ejemplo el tema de los conspiraciones no hay por dónde cogerlo además creen en afirmaciones es una mera creencia no tienen ningún hecho no hay ninguna base no hay pruebas y siguen creyendo en ello entonces las conspiraciones crecen hoy en día lo tenemos claro que es por internet yo es que en épocas anteriores era por publicaciones lo de los protocolos de los sabios de Sion no ha muerto tenemos claro de dónde salió sabemos que es un montaje se ha publicado un montón de veces se ha negado se ha dicho pero es que es una cosa que estamos hablando de mediados del siglo XIX es que a día de hoy aún se mantiene es que siguen hablando del tema de los protocolos de los sabios de Sion y es incomprensible ni cómo se ha transmitido ni cómo se lo entiende pues desconozco el organismo quería apuntar ha dicho alguien ahí que teníamos que teníamos que ser muy cuidadosos a la hora de levantir o refutar o que nuestros tengamos argumento de peso y tal pero yo creo que con esto es como dijo a Christopher Hickes quien afirma sin prueba se refuta sin prueba o sea, si me estás afirmando una tontería en la que no tiene ninguna prueba yo no me voy a estar buscando la vida para probarte lo que soy o sea, tú eres tú el que te atacan a ver el problema hay otra de la... una cita tradicional que es afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias cuando alguien te habla por ejemplo que los reptilianos están entre nosotros pues hombre por lo menos una foto un poquito de ADN algo una uña del reptil que me traigan una sola prueba pero es que una afirmación como que los reptilianos llevan entre nosotros creo que están hablando de 3.000 años porque llegan desde el amócolodonosor están entre nosotros pero camuflados no se les ve pero una uña por favor cuando muden la piel un trocito ADN una foto, algo y nunca hay ninguna prueba pues es complicado eso es una afirmación extraordinaria requiere una prueba extraordinaria por lo menos alguna prueba aunque sea pequeñita por lo menos alguna prueba aunque sea pequeñita me gustaría volver un poco a la definición me gustaría volver un poco a la definición de conspiración o sea eso es como tú no conspiras o nadie conspiras sin un fin y el fin tiene que existir como elemento de la conspiración pero yo entiendo que el fin de muchas de estas conspiraciones o de estas historias yo no sé muy bien no voy a llamarlas porque a fin de cuentas tampoco están intentando derrocar a nadie ni están intentando bueno están intentando supongo que crear una corriente de opinión favorable a sus intereses que al final acabe en algún tipo de beneficio para aquellos que a modo de community manager actúan hostigando esa conspiración para que siga existiendo yo entiendo que si una conspiración no tiene suficiente de algo sustrato como para que alguien vaya añadiendo información vaya introduciendo nueva información pues la conspiración se muere y se muere y se agota porque no tiene nuevos pilares entonces me gustaría alguna reflexión alguna idea tuya sobre quién gana dinero con esto porque al final detrás de todo esto lo que hay es una maquinaria de gestionar y de generar ingresos para determinadas personas que quieren creer a los resiliados ¿eh? la película es una película es una película igual está el espiral de hecho vean es que vamos a ver los que viven de esto de las conspiraciones son los que tienen la página web en la que tienen el foro sobre los reptiles y los que hacen conferencias que cobran pocas conferencias que tienen publicidad que además tienen 4.000 visitas al día que esas 4.000 visitas se transforman en un anuncio que le pone una página que por tener el anuncio resulta que cobran 200 euros al día entonces ese señor es el que gana el dinero con eso y él ya se encarga de alimentarlo que cada día ponga una noticia nueva que algunas son falsas que se las inventa que otras son mentiras pero lo hace absolutamente en el caso concreto de los reptilianos una conspiración tiene que tener un fin por supuesto tiene que tener un fin si alguien por ejemplo en la conspiración del 11 de septiembre el fin es un atentado contra el gobierno americano por parte de unos árabes que además decretaron que iban a establecer la lucha del terror y llevarlo a las fronteras pero es que lo habían avisado un año antes o año y medio había informes del FBI alertando de que podía haber atentados dentro del suelo americano cuando luego se llevan a cabo está explicado una conspiración tiene un fin un sentido para eso financiado y tiene todo un cierre un círculo la otra conspiración del autoatentado americano en el cual haces esa es la que es bastante complicada porque luego no necesitaban nada de eso es como en España hay armas de destrucción masiva yo he visto las pruebas vamos a atacarlos y ya está no hace falta más luego no necesitaban nada de eso última pregunta última oye nada simplemente necesitarte por la charla pero preguntarte también sobre este famoso documental conspiranoico el Zeitgeist ¿sabes? tocaba como 4 o 5 temas uno era el famoso de las torres gemelas que parece que es un clásico últimamente que había sido había sido derribada simplemente por caras explosivas en los cimientos y lo juntaban con otra cosa que era la cuestión simplemente de la formación del dinero para apalancamiento no sé qué historia o sea, explicando como los bancos nos engañaban y ese tipo de cosas entonces uno no sabía exactamente a qué carta quedarse con ese documental yo creo que leí que le había llevado a cabo un publicista o algo por el estilo pero no estoy muy seguro ¿qué sabes tú de ese documental el Zeitgeist? porque ha circulado muchísimo por las redes y algunos aspectos tienen como buen documental porque está bastante bien hecho técnicamente puede resultar muy verosímil incluso entonces quería saber si tú podías aportar la más información sobre ello sí, vamos a ver el Zeitgeist es un documental que no es uno realmente son cuatro que van por la cuarta serie que han hecho el adentrum han hecho la segunda parte han hecho el futuro y han hecho el regreso es un documental que es capcioso que está a la parte bien hecho muy bien realizado mezclando hechos verídicos con mentiras palmarias en el cual por ejemplo empiezan con el nacimiento de Cristo la similitud con otra serie de dioses pero en el medio cuelan mentiras toda la gente entonces si alguien quiere ver ese documental lo que tiene que hacer es ponérselo en su ordenador en su casa coger un reproductor darle el pause y cuando oigan la película que dice porque Krishna nació en el 25 de diciembre da el pause busca en Wikipedia porque página de Google es Krishna cuando nació y no te sale el 25 de diciembre entonces documental es mentira luego sale que hay un dios que es un elefante que está en un bajorrelieve maya falso ese bajorrelieve es de la India pero lo mezclan entonces te las tocan y claro consiguen con una serie de mecanismos explicarte y llevarte por donde ellos quieren a la base de decir que el cristianismo es es una especie de montaje en el cual que es cierto no por lo que ellos dicen a ver en la charla en la charla de Valencia uno de los primeros que me dijeron fue que porque no había incluido la religión como una de las conspiraciones que también está de vuelta entonces parten del cristianismo nos llegan hacia los estados políticos llegan a los afectados al tema económico al amero al new world lo mezclan todo y en ese vaciburrillo lo mezclan pasada y con todo eso te hacen un clima de opinión en el que el resultado final es económico y dicen que nos van el nuevo orden mundial se va a imponer nos van a partir a todos me traigo una nueva moneda quiero que me la quitan el patrón muero lo va a cambiar por no se que y todos producen los adendum van más en el sentido económico incluso pero si alguien lo quiere ver con sentido político lo que pasa hay una página un blog del usuario que se llama Natsufan que creo que lleva unas 5.000 hojas de crítica 5.000 hojas si alguien se molesta el leerlo tiene desglosadito la realidad histórica por ejemplo de las menciones que hacen sobre las religiones antiguas la realidad de las pirámides mayas del chingelitza de no se que y todas las mentiras que incluye porque hay verdades y mentiras pero está mezclado de una forma muy sibilina para conducirte a un fin simplemente eso bueno pues muchísimas gracias Jesús aplausos este ha sido el último este es el último este es el último estético de la temporada vamos vamos a tomarnos un pequeño descanso volveremos con más puertas la vez que viene y bueno quién sabe si durante el verano igual durante el verano montamos algún si quieren quedarse a cenar con un masón con borsa que es iluminati y con el resto de nosotros pues levanten la mano por favor descuento para masones iluminati claro levantad la mano los que quieren quedar vale pues muchas gracias a todos por venir vale pues